El sábado 22 de julio voy a ir a divertirme a la Gamepolis de Málaga Así que si vives cerca, espero que vengas a verme Porque estaré por ahí firmando libros y también jugando algún que otro evento Compras ya tu entrada, te dejo el link en la descripción Venga chicos, por aquí está el lago, lo juro, era por aquí ¿Pero a quién le importa el lago? ¿Qué vamos a morir? Sí, nos ha pillado el huracán, Raptor, tenemos que volver Es importante el lago, hay que ir a la bestaca Pero crees que no, que... Espera, por ahí veo una luz, veo una luz No, no, esa es una casa Mejor volvamos, eso es una buena idea No, no, esto está más cerca, aquí, aquí Sí, sí, mira, parece un hotel abandonado Eh, está abierta la puerta, estamos a salvo No te he, no te he, no te he, no te he Que viene el huracán, temba, pasa Bueno, venga Esto está calentito Sí, menos mal, pensaba que me iba a morir congelado ya afuera Me estoy secando ya Parece que no funcionan los ascensores, eh ¿Pero a quién le importa los ascensores? Tú ves lo que está cayendo ¿Para irnos de aquí? ¿Qué queréis? ¿Pasad aquí la noche? ¡Pues claro! No, 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 no Y suerte vamos a tener si el hotel este resiste, que parece más viejo Sí, 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 es un hotel abandonado ¿No conocéis el hotel en la historia? ¿Qué historia? No es buena idea quedarse aquí, chicos Aquí ha habido asesinatos Ha habido esas prisiones ¡Hombre, pero no me irás a decir que crees en esas cosas! No, no, pero yo no quiero descubrirlo No quiero descubrir a ver si existe o no Da igual A ver, si hubo aquí un asesinato El asesino ya se habrá ido El hotel cerró y por eso, eso se explica que esté tan viejo Fue hace muchos años Fue hace muchos años que ya no está No pasa nada Mira, puedes atrancar la puerta desde dentro Bueno, yo en la primera cama que haya me quedo Está cerrado Necesitamos una llave ¡Eh, eh, eh! Espera, espera, espera No, 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 no No hay problema Pero no entré sin permiso Justo a mí me dice que esta es la llave de la puerta ¡No, no! No, no, no entré sin permiso Que se van a enfadar con nosotros Llama aquí a la recepción Claro A ver, estás loco ¿No has dicho que aquí hay cosas raras de desaparición? No, llames la atención Por eso Vamos en nosotros Venga, no pasa nada Encima te enfadar los llaves Aquí Vale Pues todavía no está la habitación La habitación debe estar detrás de esta puerta Tenemos que buscar otra llave Pero La llave 2 La llave Si está abierta la puerta Mira, está abierto ¡Ay! Está tonto Está tonto Yo qué sé Y ahora la llave 3 Tampoco hace falta nada Pero si todo se quiso delante Estoy solo hacia adelante todo el rato Todo esto Pero es enorme este hotel, ¿eh? Hay habitaciones Buscar los armarios A ver si hay algo Pero para qué quiero ver si hay algo aquí No sé A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Una carta de amor! ¡Una carta! ¡Una carta de amor! Y... A ver, me estáis tocando los cajones ¡No, eh, eh! ¡Que no ven niños! ¡Que se van a espadar con nosotros los espíritus! ¡Esto es un solo pasillo! A ver, lo importante es lo importante Vamos a buscar la maldita habitación En la que podamos dormir Pero si hay muchas habitaciones Te elige una Y quédate tranquilo en esto Por ejemplo No, una con cama Y quiero que sea cuarto de baño Una con cama Una con cama La cama para mí Por favor Aquí Pues con dos cam... Mira, aquí Aquí puedes quedarnos a dormir Aquí me quedo yo Eh, no, pero falta una cama para mí ¡Venga aquí! ¡Uf! ¡Pero que hay que... ¡Es que me da mucho miedo! ¡Pero que hay que dormir aquí! ¡Timba! Que no pasa nada Que puedes dormir encima de la cama No hay peligros Yo me pido el armario Venga, a ver Para que estés tranquilo Vamos a explorar la planta Y te demuestro que no hay ningún peligro Que no hay ningún asesino por aquí Mira, hay muestros en el armario ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aguentado! ¿Cómo corres? ¡Ah! ¡Quiero volver! ¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero irme de aquí! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Vamos! ¡Qué señor! ¡Qué señor! ¡Me has asustado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero la tormenta es muy peligrosa, eh! ¡Pero esto más peligroso! ¡Hay un patata! A lo mejor cerca del lago hay algún refugio o algo ¡Vamos! ¡Yo no me meto ahí! ¡Me estoy olvidando! ¡Oh! ¡Oh! ¡A lo mejor es la policía! ¡Que ha visto! ¡Abre la policía! ¡Y como estamos! ¡No debería estar aquí! ¿Será eso? ¡No! ¿Qué? ¡Nos ha encerrado! ¡Nos ha encerrado! ¡Nos ha encerrado! ¡Nos ha encerrado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero cómo? ¿Han cerrado desde el otro lado? Tenemos que salir por adelante entonces ¡Vale! Tenemos que salir por la puerta trasera ¡La puerta trasera del hotel! ¡Sí, sí, sí! Avancemos, avancemos Tiene que haber otra puerta que lleva a recepción ¡Está claro! La puerta trasera tuya espero que no sea ¡No! Mi puerta trasera no se toca, Timba Por eso Espero que no sea esa ¿Por dónde hay que salir? A mí me gustaría, eh A ti te gustaría entrar por ahí ¡A ver! ¡Centraros enfermos! ¡Otra luz! ¡La policía! ¿Eh? ¿Dentro? ¡Policía! ¡No, no, no! ¡Es simplemente que esta brilla mal! ¡Eh! ¡Espera aquí! ¿Hay algo aquí? ¿No está indicando algo en serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡La llave! ¡La llave! ¡La séptima puerta! ¡Claro esta! De la 007 ¡Vale, vale! Oye, no me gusta nada como se ve todo esto, eh Es una espía, eh, de 007 ¡Uy! ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Uy! 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 Es que no sé dónde hay más probabilidades de morir, eh Si aquí adentro o luego afuera No hay más grabar Hay que romper la ventana y salir ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves? Esto seguro que lleva el ascensor de servicio ¡No, pero es que esto es una cárcel! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha abierto eso solo! ¡Se ha abierto la puerta sola! ¡Se ha abierto la puerta sola! ¡Va, May, Londres! Habrá sido una corriente de viento en Huracán Ya sabes Escúchame, escúchame, May Si algo ha aprendido de las películas de terror Es que no hay que ir por las puertas que se abren solas ¡Hay que salir por otro lado! No, por haber, pero la salida La salida está por abajo O sea Tú sabes En la película de miedo El que baja el sótano A por leña muere siempre Te lo prometo Por eso Zenith va a ir delante Que le he visto que tiene la linterna ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Te la he visto! Que se ve todo bien Que tiene pocas pilas ¡Eh! Hay algo Esto Seguro que esa palanca abre la verja de arriba ¡Oh, no! ¡Eh! Aquí vino Yo quiero vino ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy viendo! ¡Eh! ¡Pero no me dejéis aquí! ¡Que estoy abajo solo! ¡Yo también estoy solo! ¡Pero no lo queda tan peligroso subir, desgraciados! ¡No me abandonéis! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya nueve puertas! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo mismo! ¡¿Esto es un bucle?! ¡Ay no! ¡Pero ahora es la otra puerta la que se abre! ¡Uh! ¡Ten cuidado! Hacer esto delante ¡No! ¡Yo no pienso ir delante! ¡Ratos, ratos! ¡Tranquilos! ¡Yo voy delante! ¡Soy el latino! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Está acostumbrado! ¡Espera que aquí estaba la palanca antes! ¡No! ¡No está! ¡Y ahora cómo abrimos la puerta! ¡Esos son barriles de cerveza! ¡Hay que buscar por aquí! ¡Terveza que rica! ¡La cerveza está bien! ¡Eh! ¡Hay una trampilla! ¡Mejor puedes abrir esto! ¡Por ventilación! ¡Por aquí! ¡Por los conductos de ventilación! ¡Yo no me pienso meter ahí, eh! ¡Yo sí! ¡Que esto es para salir! ¡Yo prefiero meterme que quedarme solo! ¡Pues no! ¡No he salido! ¡Pero está la palanca aquí! ¡Vale, vale! Debería estar desbloqueada la puerta, eh! ¡Oh! ¡Madre mía, qué miedo! ¡Pero cómo que qué malo! ¿No has visto que no hay ningún asesino? ¡Deja de imaginar cosas! ¡Me estás asustando! ¡Hay muchas telarañas aquí! ¡No me gustan las arañas! ¿Y qué ha pasado en el armario ese de antes, eh? ¿Listo? ¡El Mario! ¡El armario! ¡El armario de antes! ¡No lo sé! ¡Ha sido algo! ¡Una sombra! ¡Seguro que habéis sido vosotros! ¡Tu prima la coja! ¡Estaba ahí dentro! ¡Pero aquí están todas las puertas abiertas! ¡Ah! ¡Que estoy yendo al revés! ¡Me he desorientado! ¡Ariotén los desorientes tan tontos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Se ha oscuroado! ¡No! ¡La linterna! ¡Vale! ¡Vale, chicos, seguidme! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué suena? ¿Será que hay roedores en la pared? ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Y lo mira hacia delante! ¡Aquí hacia delante! ¿Lo veis? Vale, 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 vale ¿Por qué? ¡Por aquí hay luz, aquí hay luz! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están los cuadros mal puestos, ¿eh? ¿Cómo que están mal puestos? Está torcido, hay que girarlo No, no, hay que cambiarlo de sitio Ah, vale, este va aquí, ¿no? Por ejemplo No, ahí no va ese No, va aquí, va aquí Ah, vale, 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 claro, porque se ha alargado Vale, eh, ponerlo, ponerlo ¿Dónde va ese? Este puede costar mucho dinero ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se lo está llevando! ¡No, esto! Para borrar dos viajes y todo, chicos ¡Colócalo! ¡Que se van a enfadar malos fantasmas! ¡Eh! ¡Que se ha abierto! ¡Uuuh! ¡Una puerta secreta! Esto sí que está embrujado de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, la verdad es que no entiendo por qué un hotel tendría algo así Porque... Creo que esto no es un hotel, ¿eh? No, creo que es una mansión encantada No, 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 no Obviamente era un hotel, lo ponía, ponía hotel ¿Hotel? ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Puiva! 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 ¡Qué sí, sexy! ¡Qué pasao! ¡Qué no pasao! ¡Qué no pasao! ¡Que ha pasado! ¿Qué eso? ¡Qué pasao! ¡Que es lo que ha pasado! ¡Chicos! ¡Estáis bien! ¡Me cago en todo! ¡Eh! ¡E! ¡Eh! 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 ¡Sal! ¡Salir, salir! ¡Salir, salir! ¡Salir, salir! ¡Salir! ¡Qué, amigo! ¡Pen Está estoy aquí estoy delante del cuerpo de raptor entre nosotros y tampoco me fío estima Se escondió en el armario y tú te fuiste corriendo hacia donde estaba raptor Y la sombra que vi pasar seguro que le hiciste tú con tu linterna Sé que siempre te cayó mal raptor en el fondo pero tanto como para matarle Ah pero reconoces que te cae mal Claro a cenis te quiero delante te quiero siempre a la vista El huracán está tirando las estanterías se va a derribar el Se ha caído la El huracán claro no Si yo creo que si No estarás intentando hacer creer que hay fantasmas para matarnos a todos y echarle la culpa a los fantasmas Por que hay que elegir puertas Por que no Vamos la dos La diecisiete el si te da buena suerte Es que no quiero espera espera no puedes fallar Que? Pues no ha fallado no ha fallado Atenix tú pareces saber mucho sobre este lugar Es verdad eh Tú no habrás venido más veces Es por lo que me ha contado Timba No serás el dueño del hotel Ahora que lo pienso El fue el que eligió a que lago íbamos Osea porque raptor quería ir a un lago pero Fue a cenis el que decidió ir justamente hoy a este lago Pero por que ese era el mejor lago que había Querías traernos aquí Joder que eres un asesino A cenis cada vez es más sospechoso eh Vamos a seguir de este hotel y te voy a denunciar a la policía Tú si que eres sospechoso Estamos en hogar Que no es hogar que es un hotel Seguro Eh dinero Pero ha tomado el dinero Si me lo llevo Que está robando Ha venido a robar Pues yo no encuentro nada Eh que pasa otra vez Se ha caído otra estantería Hay que tener cuidado Ves como no soy yo No si ya sé que no eres tú No puedes pasar No podemos pasar por aquí eh Bueno habrá que ir por aquí no Mira un despacho El despacho de quien Vamos por aquí Eh a lo mejor aquí hay pistas Eh aquí no me queda escribir De verdad A lo mejor aquí hay pistas sobre qué pasó Mira 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 aquí hay Aquí hay una pista Aquí hay una pista Eh otra linterna Tengo una linterna chavales Aquí hay una pista Pero deja de robar todas las monedas Se la garrulo Hombre ya que estamos Eh 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 Vamos a estar poniendo un juro eh Vámonos 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 a un armario A un armario Vamos a ir con buena luz Me siento Vamos 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 hay que avanzar Hay que avanzar Me cago en todo Me cago en todo ¿Crees que esto es brazoso? Oye he oído golpes en aquí eh No hace unos golpes No hace unos golpes No hace unos golpes aquí 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 Y va apoyado Se hace unos golpes y va eh Porque a lo mejor está la salida Está buscándonos la policía Ay esto es la salida Fíjate estas alas Es muy vacío Vámonos Sí tiene esto Tiene que estar por aquí Tintinea ¿Qué pasa si Tintinea? Hay que meterse en el armario Ay Dios ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He visto algo He visto algo ¿Lo has visto? ¿Estáis vivos? Chicos ¿Dónde estáis? ¿Estáis aquí? ¿Estáis vivos? ¿Veis? No soy yo lo he visto Chicos Atención Atención Cuando tiene la luz Hay que buscar un armario Porque la leyenda dice Que salen los fantasmas Pero Pero ¿Y por qué? Si sabías eso ¿Por qué no nos lo has dicho antes? Porque lo he intentado decir Pero no me lo creíais No me estabais creyendo Nada de lo que decía Es que no te lo has explicado Lo suficientemente bien ¿Cómo te íbamos a creer esa locura? ¿Qué es de verdad? ¿Qué es esto? ¡Uy! 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 ¡Uno suerte que se abre! A lo mejor puedes dormir en esta habitación Si no hay ningún monstruo en el armario A ver A ver ahora estoy yo Pero no soy un monstruo ¿Cómo vas a dormir aquí? Si un monstruo nos puede matar Vámonos de aquí Tenemos que salir Y aparte Creo que estamos Estamos mucho más cerca de la salida Que de la entrada Así que tenemos que seguir Vale No, no Para delante no podemos seguir Necesitamos una llave Pues habrá que encontrarla A buscar Buscato con tu perro Buscato con tu perro Buscato con tu perro Revisad todos los cajones Revisad todos los cajones Tiene que estar en algún sitio Nooo Aquí no hay nada Uff Solo puede estar en los cajones ¿No? Eh... No que si no Eh... Aquí hay una luz misteriosa Eh... Está aquí en la cama ¿En la cama están en los cajones? Ah vale No, estaba encima de la cama Por eso no lo habremos visto Vamos a ver el de antes Y me da mucho miedo Sí, pero hay una entidad blanca Que nos quiere ayudar Porque nos indica dónde están las llaves Eh... Es por aquí No se me da la vuelta Aquí falta otra llave Vamos a ver si está... Un despacho Eh... Un ojo Un ojo ¿Eh? Me sigue Me sigue la mirada ¿Qué es eso? Me sigue la mirada Este... Va a ser verdad que este hotel está embrujado ¡Pues claro que verdad! Revisad, revisad que pueda haber linternas y pilas y cosas útiles Te lo estoy diciendo, macho ¿Y qué está observando? ¿Por qué nos mira eso? No sé, pero vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uy, eh, eh Que me pilla Abre puerta, abre ¡Ay! Hay más ojos Ahora sí que he visto parpadear la luz ¿O no? Eh... Sí, corred, corred ¿Qué parpadea? No, 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 no ¿Qué parpadea? ¿Qué parpadea? ¿Estamos siendo observados? Sí, vamos por todos lados ¡No hay en Marios! ¡Ahora sí que parpadea! Yo he visto parpadear mucho las luces ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! ¡Vamos! ¿Dónde está? No hay en Marios No hay en Marios ¡Hemos escapado de los ojos! Me dio mal ¡Madre mía! Vale, 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 vale ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Corre! ¡Tengo que pasar! ¡Tengo que pasar! ¡Corre! 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 ¡Chicos! ¡Por qué los estáis llenos! ¡Inquierda! ¡Para la frente! ¡Ay! ¡Me meto por la habitación 30 y pico! ¡Yo no sé por dónde estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están persiguiendo! ¡Ya espera! ¡Hay un montón de manos! ¡Ahora! ¡Me he matonado! ¡Ah! ¡He matado una mano! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡En el armario! ¡En el armario! ¡En el armario! ¡En el armario! ¡En la... ¡En el armario! ¡He visto morir a tipo justo detrás de mí! Vale, a lo mejor debería seguir ya Vale, a lo mejor debería seguir ya No, mejor no es mala idea Es mala idea Corre Mike, 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 tienes que salir ¡SALIR! ¡Que?! ¡Que puedes morir ahí dentro! ¿Pero? ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¡Porque los salvajes deben ser otro ente! Si antes casi nos matan Ah, vale, vale, vale Es que no haces caso a lo que te dice Timba, eh Haz más caso a Timba Ha muerto Timba, que era el que más sabía de esto Aquí hay dos puertas, 44 o 45 Si fallamos, uno de los dos morirá Que va, hay 45 Porque está más cerca, avanzamos más Que no, que no, que si nos equivocamos y no irás a la puerta, nos vamos a morir Vamos por esta, por la 44 Ya verás que tampoco soy ¿Azenix? Al menos no me he muerto ¿Estás bien? Estoy bien No entres por esa puerta Te había dicho, te había dicho Que era la 45, avanzamos más Vale, vale, vale Que miedo No sé, no... ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Vale, 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 vale Si tú me dices que no mira los ojos, no mira los ojos No le mires Ah, vale, vale Tengo la vuelta algo Ya está Aquí, la salida Te le he dicho, la salida del hotel Aquí, aquí Vámonos, 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 vámonos Está, está viniendo el asesor, ya viene el asesor ¿Qué es eso? ¡Fénix! Vámonos, vámonos, no puedo salir No puedo salir, no puedo salir Ay, 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 ay No tiene ojos, creo que no tiene ojos, eh ¿No tiene ojos? Vale, pues creo que no... ¿Será que no hace ruido? No hace ruido, pero agáchate Vale, vale, vale Vale, ¿qué tenemos que hacer? Hay un libro aquí, hay un libro No lo sé, a lo mejor tiene información 03 pone en el libro, eh ¿Habrá que recolectar libros? Vale, mira que hay otro, es verdad A ver, ¿qué pone este? Oigo la entidad, oigo la entidad, cuidado, eh Está viniendo hacia acá Hexágono 4 Viene, 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 viene Aprovechamos y venimos por aquí Corre, corre, vámonos, vámonos, vámonos ¿Y esto qué es? Eh, viene, 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 viene Vale, ¿hace ruido? ¿Abrir los cajones? Creo que sí Eh, una nota, una nota Vale, pone que los libros dan contraseñas Hay que ponerlos un candado de combinación Ah, vale Vale, cada símbolo, eh Cada símbolo tiene un número, por ejemplo El, 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 el círculo era la tercera Y el hexágono, el 4 Mira, si estaba abajo, a la izquierda ¿Cómo vas acordándonos de todo? Ah, vale, vale, vale Vale, voy a abrir más cajones Pero no vale los cajones Vamos a buscar libros Pero que a lo mejor los cajones No es buen dinero, que a lo mejor A lo mejor hay algo aquí que necesitamos ¡Ah! Una araña Me asusta una araña Me asusta la cara Vale, vale, vale Voy a ir a buscar libros Va a aparecer ya el monstruo, eh No veo más libros, eh Es que está nada arriba Pero arriba, voy arriba, me la juego ¡Pero no corras! Ay, perdón ¿Qué es esto? ¡Está la cara del trolido! Es verdad, y me parece muy enfadado Aquí hay otro libro A ver, a ver, a ver Vale, aquí está el candado de combinación Viene el bicho Viene, pero hay armarios Nos puedes esconder en el armario, ¿no? Sí, pero yo no sé dónde están Espera que hay uno ¡Viene, viene! ¡Está detrás de ti! ¡Justo detrás de ti! Me esconde el armario ¡No, no, no! Me ha visto ¿Cómo que te ha visto? ¡Me está intentando entrar! ¡Me está intentando entrar! ¡Me está intentando entrar! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te ve! Espera, si hago ruido ¿Puedo asustarle? Voy a intentar correr Para que te hagas asustarle ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, desgraciado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vuida! ¡Aaah! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Pero, pero gracias, Mike! ¡Te lo juego por mí! ¡Busco los libros! ¡Busco los libros! ¡Pero has hecho ganar tiempo! ¡Por favor, al ruido! ¡Al ruido para que se vaya! ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡Esto ruido para que se vaya conmigo en el armario! ¡Vale, está arriba! ¡Vale! ¡Aprovecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero va, va, va! 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 ¡Va por ahí, sí! Oye, ¿cuántas combinaciones buscar? ¡Solo una! Que viene por mí ¿Seguro? Yo creo que ya tenemos todas, ¿eh? Voy a mirarlo, voy a mirarlo ¡Aprovecha que se va! ¡Sí! ¡Aaaah! ¿Qué se? ¿Estás haciendo ruido, Zenix? ¡No puedes dejar de ruido! ¡Lo traes hacia mí! ¡Estoy mirando la contraseña! A ver, voy yo, voy yo, voy yo ¡O Zenix! ¡Me va a ver por tu culpa! ¡Por favor, dejad de ruido! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Lo estoy distrayendo, Mike! ¡Busca! ¡Busca el libro, que me va a matar! El libro... Bueno, falta uno, lo podemos inventarnos El último, ¿no? Si solo falta uno... A ver... La nota dice... Que... El hexágono... No, el pentágono es un 1 El hexágono es un 2 El círculo... Es que lío, ¿no? ¿Hay que tener para hacer esto? Vale, entonces... En la posición del 1 Hay que poner el dígito del pentágono Que es... Un 0, ¿no? Exacto Vale, 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 vale En la posición del 1 Ponemos... El 0 En la posición... 2 Que era... El hexágono... Tengo mucha memoria Hay que poner un 4 En la posición... La posición 3 Es el círculo Y es un 3 Y es un 3 Vale, me quedan... El 4, que es la estrella Y el 5, que es el triángulo Ay, el triángulo no lo sabemos Bueno, el triángulo me lo invento Ya está Esto está abierto ya casi... Tranquilo Vale, la estrella es el 1 Y esto es darle... Hasta que esto se abra, ¿no? Sí Ay, que hay que volver a empezar Me cago en todo 1... 2... Uh, que mala suerte 3... 1... Vamos... Ay, ahí está, ahí está Ahí está 3, 4, 3, 1, 4 Está abierto, está abierto Voy, 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 voy Corre, 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 corre Salimos del hotel Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo encontró la puerta? Pues... No lo sé, no lo sé Vamos a buscar una habitación ¿Qué es eso? Únete Corre, 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 corre ¿Qué pasa? ¿Qué es la tienda de Jeff? No es el tienda de Jeff Deja Jeff, no mires atrás Vamos a buscar un sitio seguro Esto está todo lleno de mierda Creo que eran huéspedes del hotel Sí, claro, ya muertos Espera, espera, que quede... Ah, no, no hay nada Un goblin Encontramos una habitación Y nos dormimos debajo de la cama Y ya está Ya está seguro Y mañana podemos escapar Que yo no quiero pasar la noche Que yo me quiero ir yo de aquí ¡Vamos ya! Es que no hay forma de salir Oye, que estamos ya sin energía ¿Qué es esto? ¿Un hotel de mil puertas? ¿Está pucera tan grande desde fuera? Por eso quería descansar yo Para poder recorrerlo tranquilo Hay que buscar una cama Eh, la interna, la interna, la interna Toma esa Jeff Que me la querías vender Aquí, 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 aquí Ahí está, ahí está Ahí está Aquí puedes pasar la noche ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Ahí quedó! ¡Aquí vienen! ¿A FENIX? ¿A FENIX? ¿A FENIX? Me tengo aquí Vale, pues Chicos Nosotros vamos a pasar de aquí la noche Si queréis saber cómo acaba esto Dar like Reventar like ¿Cuántos likes? 100.000 likes 100.000 likes Y volveremos al hotel embrujado Y conseguiremos el escapar de aquí Confía en vosotros, chicos Lo acabo para mí ¿Qué haces viendo este vídeo todavía? ¿Has comprado ya tu entrada para la Game Police? Recuerda Nos vemos este sábado 22 de Julio en Málaga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!